Música Tupacamaru, combate fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y banderas de rebelión Tupacamaru, padre del trueno, que está naciendo tu gran nación Ya están prendiendo tu guerrilleros, grandes fogatas de insurrección Tus hijos saben que su pobreza no comerá a más el patrón Por fin el pueblo no será esclavo, ni habrán cadenas ni explotación Tupacamaru, combate fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y banderas de rebelión Tupacamaru, hijo del sol, quema tu sangre, arde tu voz De quien esperan los oprimidos, Tupacamaru, libertador Tupacamaru, combate fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y banderas de rebelión Tupacamaru, Tupacamaru, combate fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y banderas de rebelión